Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al otro canal que te va a encantar también. Y bueno, hoy vamos a hablar de Verdeliz porque ha sido noticia, como no podría ser de otra manera, porque de nuevo la han criticado por un tema en la que, fíjate, yo no la hubiera criticado por eso. La han criticado porque ella ha dicho que como regalo de cumpleaños a su hijo mayor, le iban a regalar el carnet de conducir, o sea, le iban a pagar el carnet de conducir. Entonces, ella dice que es que yo ya estas cosas las pongo en duda, porque ella es muy de cuando la critican exponer el mensaje en sus stories, ¿sabes? Cuando no hay mensaje expuesto, cuando no hay comentario expuesto, ahí yo ya muchas veces lo pongo en duda, o que a lo mejor de entre 100.000 mensajes diciéndole lo maravillosa que es, ha recibido a una persona diciendo ah, claro, tú le pagas el carnet porque te lo puedes permitir, pero los demás no. O sea, mira, yo te digo de verdad que no creo que haya sido ni mucho menos, mira, ni un 50%, ni un 40%, ni un 20%, ni un 10% de la gente que la sigue en su canal la que le haya podido decir esto, o le haya podido reprochar que unos padres, si pueden, le paguen el carnet de conducir a sus hijos. O sea, yo es que lo veo de lo más normal. Si te lo puedes permitir, ¿por qué no le vas a pagar el carnet de conducir a ese? Que es que además se nos olvida una cosa, se nos olvida que ese niño ha trabajado, igual que el resto de sus hermanos, que ha trabajado y trabajan actualmente en redes sociales, junto con sus padres. Quiero decir, entonces, ese niño se ha ganado el carnet de conducir. Es que a mí a veces la gente me deja alucinada porque critica a estas personas en unas cosas que a lo mejor no son criticables, pero luego en lo que sí es criticable se callan la boca. A mí lo que me fastidia es cuando tratan de compararse con el ciudadano de a pie diciendo, ay, es que, es que claro, aquí están los kiwis buenos y aquí están los de oferta. Los buenos están buenísimos, pero claro, no me lo puedo permitir. Ahí, de verdad, que me tengo que contener porque verdaderamente soltaría sapos y culebras por mi boca, ¿eh? Y ya hemos explicado el tema del dinero muchísimas veces. Muchísimas veces. Yo no estoy diciendo que una persona por tener dinero no pueda comprar, no pueda aprovechar las ofertas. No estoy diciendo que una persona por tener dinero tenga que derrocharlo. No estoy diciendo que una persona por tener dinero no pueda hablar. O sea, que cómo ha subido el precio de los supermercados, ¿no? Hostia, pues parece que está más caro todo y tal. Por supuesto que puede decirlo, pero no se puede comparar a un ciudadano de a pie ni le puede explicar sus problemas económicos. Ay, es que ahora se me ha roto el lavavajillas y me tengo que comprar otro. Madre mía, y no me he podido esperar ni siquiera las rebajas, ¿eh? Y es que fíjate, y ahora vamos a la feria y, ostras, es que cuatro euros cada atracción. Haremos un esfuerzo. No, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo. Un esfuerzo lo tiene que hacer Antonia y Manolo, ¿vale? Que ella trabaja en un supermercado y él trabaja en la obra. Y entonces tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano muchas veces para poder llevar a sus hijos al parque de atracciones o a las atracciones de la feria. O sea, no es que no puedas decir, ostras, qué caro está todo. Es que el hecho de decir, buah, me tengo que tirar a la oferta porque no me puedo permitir lo otro. No, no, sí te lo puedes permitir. Porque si te puedes permitir hacer un viaje una vez al mes a una parte diferente del mundo, pues por placer, porque al final, pues para ella, ella no se dedica a correr. O sea, ella se dedica a las redes sociales, ¿vale? Pero ella no se dedica profesionalmente a correr, ¿vale? Entonces, yo entiendo que son viajes de placer o por necesidad, porque psicológicamente a ella le va muy bien todo este proceso y tal. No me quejo, no digo nada, no lo critico en absoluto. Pero si tú te puedes permitir, por tu placer, irte cada mes a una parte del mundo, que no me vengan comiéndome la cabeza, ¿vale? De que, uff, es que fíjate cómo están los kiwis. Es que, claro, estos no me los puedo permitir. Yo eso lo veo criticable, pero el hecho de que Verdelis le pague el carnet de conducir a su hijo cuando el hijo ya se lo ha ganado, discúlpame, es que me parece muy fuerte. Y claro, es que me hace gracia porque esta mujer es hiperactiva, entonces, claro, ella va así, y va corriendo, ¿sabes? Entrenando, y va con el teléfono, grabándose y hablando. ¿Sabes? Que agradezco los subtítulos, porque, claro, muchas veces no se le entiende nada. Jolín, no cambiaría de curro, pero curro, ¿eh? Que curro, mogollón. En esa parte de influencia yo no tengo agencia, no tengo representantes, lo gestionamos absolutamente todo, Verdelis y yo. Flicar unas horas, en chagas, en negociaciones, en reuniones, en gestionar tus redes, en preparar contenidos. Y bueno, ella iba diciendo que, bueno, que es lo que os digo, que ella iba dando explicaciones de todo esto, como justificándose, como diciendo, es que me han criticado tal y cual, dice, y yo soy una persona que sé lo que es el trabajo, que yo he trabajado muchas horas en mi vida, que yo he trabajado en un hospital, que yo he cuidado a una persona con movilidad reducida, que yo he puesto copas en un bar, hasta las tantas, tal. O sea, como queriendo justificar que ella realmente sí que ha trabajado y que lo ha tenido muy duro. Y es que yo no pongo en duda que Verdelis haya trabajado como todas nosotras, quiero decir. Y que ha tenido trabajos precarios donde ha hecho más horas que un reloj y además en horario nocturno, pues, hola, estoy aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Y bueno, y aparte de querer aclarar que ha trabajado muchísimo antes de ser influencer, pues también ha querido decir que ella no le regalan el dinero. O sea, que ella trabaja muchísimo y trabaja muy duro y dice, ¿flipas con las horas que le echamos? A ver, es que yo me lo creo. Es que esta mujer se pasa el día trabajando porque esta mujer se pasa el día haciendo colaboraciones. O sea, que se pasa el día haciendo publicidad. Luego también tendrá que estar pendiente de la empresa de cosmética que tiene. O sea, quiero decir que trabajar trabaja y le echa horas y tanto que le echa horas. O sea, a mí lo que me fastide Verdelis o lo que me molesta de Verdelis yo no creo que sea una vaga. Yo no creo que no trabaje. Yo no creo que no... O sea, yo creo que trabaja un huevo. O sea, de hecho, creo que no para de trabajar. ¿Vale? Y que no es capaz de desconectar ni un segundo. A lo mejor... Es que, tía, es que está corriendo y es que se está grabando dando explicaciones corriendo. Yo lo único que puedo reprocharle a Verdelis es que no solo está trabajando ella, están trabajando también sus hijos. Como cualquier niño actor, como cualquier niño... No cualquier niño actor ni cualquier niño que protagonice un spot publicitario tiene su vida expuesta. ¿Vale? Y a esos niños los hemos visto absolutamente en un montón de situaciones y sabemos absolutamente todo de ellos. No que solo mostramos un 10%. Chica, pues si solo muestras un 10%, es un 10% bastante importante. ¿Sabes lo que te digo? Solo faltaba que lo tuvieran que mostrar todo. Es que ya... Vamos. Pero es demasiado. O sea, es sobreexposición de esos niños. Entonces, a mí no me sirve de nada que una persona trabaje y eche muchas horas y... O sea, es que al final me da absolutamente igual. Quiero decir, vale, sí, trabajan mucho, no sé qué, es que yo me quedo quieta, es que yo trabajo. Vale, estupendo. Pero esos niños merecen su respeto y merecen su derecho a la intimidad. Mirad cómo el mayor ya no sale tanto. ¿Por qué? Pues porque conforme los niños van creciendo ya están a otras cosas, ya no quieren aparecer, ya no quieren formar parte de esto. ¿Sabes lo que os digo? O sea, que a lo mejor en algún vídeo no le importa salir, en alguna publicación en la cual tengan que salir en escalerita, porque, nena, si no hacen la escalerita, o sea, ahí no puede faltar nadie, me los imagino con 40 años los niños y Verdelitz y Ari llamando por teléfono, tenemos que hacer la escalerita, y todos los niños ahí vestidos iguales. ¿Sabes lo que te digo? Mamá, es que yo ya soy más alto que Menganito aunque sea más pequeño, que da igual, la escalerita como la digo yo y punto, ¿sabes? Que yo me lo imagino así, pero que a mí me da mucha pena, pero no por Verdelitz, sino por cualquier niño o niña hijo de Instapapi o Instamami a día de hoy. Yo no puedo recriminarle nunca a unos padres que quieran pagarle el carné de conducir a sus hijos. O sea, eso me parece una manalidad, es que me parece una tontería, de verdad. O sea, y me demuestra una vez más que lo que os digo, Que la gente critica una serie de cosas que para mí a lo mejor son lo de menos, que no es ni mucho menos lo más importante. O sea, es que claro, tú puedes pagarlo tal, yo lo haría, ¿vale? A lo mejor otras personas, a lo mejor vosotras me decís, pues mira, medianoche, yo se lo puedo pagar y no quiero. Oye, lo respeto, de verdad, ¿sabes? O sea, lo respeto, de verdad, os lo prometo, pero yo, por ejemplo, sí lo haría. No creo que ella esto de su hijo lo haya dicho como para hacerse la chula de decir, ostras, cuánto dinero tengo, ¿no? Sí que creo que el hecho de tener que decir, porque yo he trabajado en esto, yo he trabajado en lo otro, yo he trabajado muy duro, yo he trabajado no sé qué. Sí que es verdad que al final el trabajo de influencer es algo que no se valora y que muchas influencers lo han dicho, ¿no? Que es como, joder, es que parece que tengamos que estar todo el tiempo justificándonos de que sí que trabajamos y le echamos horas y tal, porque es como que la gente no lo considera un trabajo, ¿sabes? Es como que no le dan valor al trabajo de influencer o al trabajo de creador de contenido, por ejemplo, y tal, y es un trabajo, ¿sabes? Y es cierto que sí que es un trabajo y sí que se echa horas y es que no están picando en la mina, bueno, pues que a lo mejor la persona que está criticándolas es que tampoco está ha picado nunca en la mina y tampoco sabe lo que es. Entonces, mi máximo respeto hacia el trabajo de influencer y al, yo qué sé, mi máximo respeto mientras no hagan publicidades encubiertas, publicidades ilícitas y todo eso y mientras no se sobreexpongan los niños en las redes sociales y no se venda su intimidad. Yo no puedo respetar un trabajo donde se estén vulnerando los derechos fundamentales de los niños, simplemente. Entonces, pues nada, gente, oye, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación y la opción de todas. Mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.